En el Ministerio de Cultura, conjuntamente con el Departamento de Cultura, traje arriba un proyecto sumamente importante con lo que va a fijar el manejo de la cultura para el próximo año en los delante. Nuestra papia aquí tiene una cumbre cultural con el lugar en la Aruba de luna de Aprel. Aprel, venidero, el 29 de Aprel, es la cumbre cultural aquí en la Aruba. Nuestra papia tiene diferentes documentaciones que lo que ha tenido en el pasado de cuál es el base de este raporte en el cual nos traje el manejo cultural aquí en la Aruba desde el mes de 2005. En este tiempo, vamos a consultar los diferentes grupos de nuestra comunidad y a preparar un documento macro para lo que se trata del manejo cultural como si existe. El base del documento es, en el pasado, la forma que nos conocemos como el Departamento de Cultura de Aruba que tiene su tarea en específico. Ahora lo va a ir a la siguiente en diferentes rondas de consulta que el partner de la enclave en el área de la Aruba se mira cómo por mejorar el manejo de la cultura. En el camino de la Aruba, aquí hay diferentes rondas de consulta. Para aquí hay diferentes rondas de consulta, pero los ministros, los que vienen con un plan de manejo integral para el cargador de todos los países, que tienen que ver con la cultura. Tanto es una adherencia cultural, artesano, monumento, media, bolsonamés, comercio, hotel. Nosotros por carga y plan aquí para que nos visitamos en el área de la Aruba, no por experiencia y cultura local. Nosotros tenemos dos rondas de consulta, el Departamento de Cultura traje una carta de invitación firmada para los ministros, donde hay diferentes actores de la cultura para invitar la fecha con la carta anunciada. Fuera de ese, fuera de invitación, también hay una llamada general, un anuncio general para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe o para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe a mejora el territorio cultural y para expresarse aquí. Ministro Otmar ha dado cuenta de que la cultura de la Culturada es una posición clave para lo que trabaja y el futuro desarrollo económico de Aruba, que tiene una dependencia arriba del sector turístico. El cumbre aquí lo funge como un instrumento para un plan de manejo mejor para la cultura de Aruba.